bueno pues ya tenía yo ganitas de que saliera este jueguito los jueguitos que están por salir de the league of legends y esperándolo bastante tiempo y el curso de mis personajes favoritos junto a wukong así que bastante ganas tenía que salir a este tengo un poco de miedo y voy a jugar una hora porque el anterior que salió el rpg no me gustó nada en cuanto a tema de lore sí pero en jugabilidad me parecía muy malo como juego jrpg entonces vamos a probar este una horita y vamos tengo mucha esperanza porque tiene que ser un rollo metroidvania la dificultad de la que se encuentra la mayoría de los juegos de plataformas de acción es es la forma perfecta digital de convenciones una experiencia más relajada aunque no haya muchos juegos de plataformas vale o sea es como el nombre que le han dado no los desafíos de recorrido serán más complejos y los enemigos serán más resistentes y numerosos por su parte eso tendrá dos de vida y dependerá en gran medida de rebobinar no sólo jugar yo de esta manera a los juegos pero se me plantea interesante esto no me gusta bueno de momento no me gusta pero eso dificultad complejos vía de eco me gusta poner siempre tres de vida es como que dificultad personalizado la agresividad de los enemigos alta que quiero que me peguen bastante como presidente de la batalla prefiero medias imagino que la diferencia con heroica es esto los enemigos te pegan alto y el recorrido sería complejo teniendo dos de vida y cagate rebobinar así o sea la diferencia principal es ésta no quiero pelear cuatro horas con enemigos es lo único que no me gusta de este tipo de cosas me acabo de quejar de esto sin haberlo probado y ya me parece buena idea vamos a darle así prefiero recorridos más complejos pero pues enemigos menos pesados y ¡Qué bonito se ve! ¿No puedo saltar en cualquier pared ni nada? No, no tengo doble sal tampoco. ¿En serio? Si quieres pasar. ¿No puedo saltar en cualquier pared ni nada? ¡Ay! Vale. Creo que voy a ajustar el tema del audio. Lo he estado tocando antes porque creo que me gustaría tener el audio un pelín más alto, pero la música y los efectos más bajos. ¿No puedo saltar? ¿No puedo saltar? No hay secreto ni nada. ¡Oh! ¡Ostras! Bueno. Lanzador químico. ¡Oye, Lem! ¿Puedes oírme? ¡Eko! ¡Tengo miedo! ¡Estoy aquí! Bien, leticia y la voy a... Voy a volver sobre mis pasos. Vale, otra mecánica nueva El rodar este No me termina de convencer Hola No he visto el putiaso que me han soltado Eso ya me juro ¿Así? Vale Mantén abajo para atravesar las plataformas más finas Más finas Ah, esto ¿Me ayudas a salir de aquí? Siempre Muchas gracias, Eko Me gusta ayudar a quien esté en peligro Ah, tengo que contarte algo ¿Recuerdas cuando me prestaste tu engranaje temporal? Lo he perdido Bueno, me lo han robado La chavala del martillo gigante me apartó de un golpe y se lo llevó Lo recuperaré, Elen Deberías volver al escondrijo Aquí corres peligro Gracias, Eko Eres el mejor La chavala del martillo gigante Bueno, el mapa parece bastante lineal, ¿no? Hostia, esto es enorme Vale Habilidades Chapitel Tecnología Palón químico Uf, cuánta cosa, ¿no? Vale De momento los ataques Me molaría que hubiera algún tipo de combo Más que magia Pero Pequeño como Chapitel Un providente de observatorio Bajo las órdenes De rando El point de estrés Que precedía Y me intimidara A los claves de ferrero De preceder El legado El point de estrés Decía que los elementos La arquitectura Diseño Por lo que la ciencia Tuvieron La estructura De todos los sentimientos Que realizó El chapitel No es el primer edificio Esta bomba De caer La torre expulsó Sobre la ciudad Una inferior Sobre esta En la baja Repitar y al de La torre expulsó Me falta como algo En el movimiento Au Au Ah, se puede rebobinar Justo cuando te pegan Au O sea, los tíos pegan como de muy lejos, ¿no? Vale Zona bloqueada por camino Más hacia arriba del esto No puedo ir, ¿no? O sí En teoría Podría ir Si pudiera Ah, mira, sí Hostias Vale ¿Y si hago así? Pieza rara Utilizar en la mesa de trabajo Para crear nuevos artilugios Es lo bueno de tener un mapa Poder explorarlo Y aún se puede subir más Pero claro Pues me he matado Oh, y cada vez que muero Los enemigos ponen a salir Madre mía No se ha visto la cámara Al entrar a la sala Bueno, mira Mejor vamos a dejar Ese enemigo Lo que estoy viendo Es si ganó dinero Sí que sigo ganando dinero Sí Hostia Como apunto para arriba Digo Se ha rayado Y me está pegando Aquí arriba Me parece incluso mejor Para esquivar Saltar Que hacer un Una rodadita de estas Hostia Que ya ahora ataca También de manera lateral El control No es demasiado bueno 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 pero no van a parar de salir no hace falta algo más no puedo subirme a por la ropa no hay manera de presentarte un enemigo ah mira tengo y frame me acabo de rodar dentro de una bomba puede ser que sea dándole al r2 no sé qué es eso vaya ahora parece hasta más poderoso sabía que tenía que ponerme esto oye eres tú la que ha empujado a lem tienes el engranaje temporal puede y qué qué estás haciendo con toda esa cosa naranja he metido porquería de esa del cristal naranja del chapitel en la cámara de mi armadura y va a ir genial es una especie de cristal hextech normalmente no son naranjas no lo sé y tampoco me importa lo único relevante es que funciona voy a por ti pero tampoco Poco. ¡Hala! ¡Oy! ¡Buenas gracias! ¿Qué onda? Interesante Ahí no había manera de usarlo, ¿verdad? Yo diría que no Esto está roto ya Es más, no se ata por lo que veo Es que Econ no era un personaje De atacar mucho con... Con este tipo de cosas ¿Qué? Mirá que te lo he pulsado también Ay, no, me he equivocado Ay Fue con las pompigas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Suscríbete! 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 Ah, lol, que ha viajado para atrás Es como utilizar la R, vale Ah, 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 ah-hah Ah? Ah! Ah-hah! Ah-hah, ah-hah! Ah! a ver en la décima por ti ¡Otia! ¡Oy! ¡Otra rodadita! ¡Otra rodadita! ¡Otra rodadita! ¡Otra rodadita! ¡Casi me mato! ¡Otra rodadita! ¡Otra rodadita! ¡Vale! ¡Otra rodadita! 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 ¡Otra rodada! ¡Otra rodadita! 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 Pero es que, claro, no tenemos el poder aún, lo imagino. Mira, mejor no vamos a hacerlo, porque si lo hago, capaz que luego no puedo volver. O algo. De hecho, seguramente el poder de... O sea, que puedo ir por aquí, pero... Lo único camino que me dice el juego. Joder, macho. Luego me dirán cómo pasar bien. De momento, de los 3 ataques es que... O sea, 3 cosas que puedo hacer. Que es la explosión. La explosión... Rodar... O sea, atacar este o tirar esto. El ataque que me gusta sin duda es el... Esto no puedo hacer la uf. Un poco pocho. Que no puedo hacer la uf. El ataque que me hace es que me ejacheen. Como querido, lo de un grupo que no probaré. Lo de dos pasare... El ataque que no aprectes... Lo de dos pasare? Ya y... Lo de dos pasare... Espero que en la base estén bien tras el derrumbe. Por la izquierda... Por aquí tendré que parar el tiempo. Claro, creo que los movimientos se van a basar en eso, no en andar. ¡Eh! ¡Red! ¡Aximander! ¿Todo bien? ¡Hola, Echo! Todo bien. Estábamos en el escondrijo cuando explotó el Chapitel. Hemos venido para evaluar los daños de la zona. Sí, hemos visto un montón de scrapers preparándose para rebuscar entre los escombros. Ha causado bastantes daños en la ciudad, pero... seguro que de ese Chapitel han salido buenos materiales para inventos. Creo que los Poindestre tienen chavales que les hacen el trabajo sucio. Hoy he visto a unos cuantos guardias de Piltover paseando por la zona del entresuelo. Creo que están de misión secreta aquí abajo. ¿No pueden dejarnos en paz y meter las narices en sus propios asuntos para variar? Igual voy a echarle un vistazo a los daños provocados por el Chapitel. Echo, ¿no crees que deberías tener cuidado si hay Pilte y Sipoindestre merodeando por la zona? Nah, Red. Son ellos los que deberían tenerlo. Tengo que pasarme por el apartamento de mis padres para ver que todo está en orden. Luego os veo. Adiós, Echo. Códice de inventario. Con los compañeros no puedes hablar tampoco. Me gustaría un poco más de... de que te situaran, ¿no? Mira, aquí hay cartas. Drogomancia, el sumidero. Elige un objeto seleccionado a mano en los fundidos de sumidero y la ruina de Tazaro. ¿Cuál te llama la atención? Haz realidad tus deseos. Quince herenajes. Cartomancia, busca la sabiduría de los espíritus. Tendencia, busca la sabiduría de los espíritus. ¿Cuál te llamas? ¿Cuál te llamas? ¿Cuál te llamas? Están hablando aquí de varios... Parece curioso porque están escritos las descripciones de los personajes como si ya hubiera pasado el tiempo. En plan, en vez de estar escritos en presente, están escritos en pasado. Quiero ver el mapa. Se nota que somos duros de roer por aquí abajo. Explote o no un chapitel, la cosa no para. Y hablando de eso, parece que Corrin Rebeck necesita ayuda. Ya me habéis robado una barbaridad de creaciones de cuerda. Dejadme en pa... Intenta pillarnos si quieres. Jamás nos alcanzarás, vejestorio. ¿Todo bien por aquí? Sí. Nosotros ya nos íbamos. ¿Quiénes eran? Esos imbéciles se han llevado mis figuras de cuerda y las han escondido por Zaun. Si la cosa sigue así, no voy a... Estaré atento a ver si los veo, señor Rebeck. Gracias, Echo. Eres muy buen muchacho. Te daré un par de engranajes a cambio de lo que... Trato hecho. Nos vemos luego. Bueno, pues imagino que aquí estamos en un punto en el que ya Jinx y... En el que Jinx y Echo se han separado. Pero claro, si intento poner todos los hechos sobre la... En su situación. Pienso también en la serie de... En la serie. Y claro, pues Echo aquí aún está... Bueno, parece que es posterior a la serie. ¿Y por qué de repente me ha dado esto? Eh, no pasa nada. ¿A que son divertidos? Hacen que sea más fácil moverse por el entresuelo. Como todo lo que invento. Nos vemos, Runx. Uno de los chapiteles de los varones químicos salta por los aires. Una especie de componente naranja brillante genera superarmas. Y vienen guardias desde Piltover. No pinta bien. Vaya, parece que al final no es un día como otro cualquiera en Zaun. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa, tema de movimiento. Seguro que papá y mamá están bien, pero nunca se sabe en Zaun. No está de más que me pase a verlos. Ah, bueno. Este se lo he bocado por la espalda. Joder. Las pombas son los peores. ¡Oh, parsipa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puta madre! Esperad. Vamos a hacer una cosa. Vamos a comer los huevos. Venga, toma por culo. voy a tener doble salto también por lo que me imagino vamos a ir por abajo a investigar y luego para arriba no te cueles por esa cantarilla y 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 no puedo hacer nada ahí o sea que la mía está estos sitios eh todos llenos de bichos con bombas de mierda pero que os pasa esos son los guardias del clan ferros de los que hablaban mis amigos que andarán haciendo en zaun es que encuentran el aire de pilto verde hoy demasiado respirable de momento ya hay varios clanes han mencionado varios apellidos de casas creía que hoy no llovería estoy un poco saturate la proveedora por excelencia de confitería de la primera repostería exquisita que estamos a hacer y 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 no lo habías dicho antes y por qué llevas capucha porque estaba lloviendo y porque no sabía si me creerías necesito tu ayuda he venido a investigar un hecho del pasado la caída del chapitel mmm correcto siempre fui muy listo qué ocurre tiene algo que ver con los point d'estre o con todos esos guardias de los ferros que he visto hoy y ahora no es buen momento para hablar sabes dónde está la central energética wadlick claro en factory wood la cerraron el año pasado está desértica bueno no por mucho tiempo reúnete allí conmigo y te lo explicaré todo luego te veo más vale que vea que quiere mi padre y luego iré a reunirme conmigo mismo mi yo del futuro hombre si se trataba de un personaje que hace cosas con el tiempo ok no 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 ni y lo Hay veces que no me queda demasiado claro dónde están las plataformas Vale ¿Esto qué es? Hay un montón de cosas A ver Matriz gravitacional El engranaje atrae a los enemigos hacia eco Al volver hacia él Aumenta la velocidad de movimiento y ataque Durante un periodo de tiempo Durante el rebobinar Aumenta la cantidad de engranajes Que son otros enemigos Y el alcance de imágenes Pero los enemigos tienen más vida E infligen más daño Genera una célula de energía de tipo de dedo Después de rebobinar Aumenta el daño por impacto De engranaje temporal Aumenta la cantidad de energía que lleva La cantidad de cargas que lleva al rebobinar Si no te emparas la rendiza todo Menos eco Y la te pega de tiempo Bueno Estaba claro, ¿no? Estaba bastante claro No olvides Seguiparte en el menú Artilugios Pulsa tal Y desplazarte a artilugios Hola Ya estamos los tres Hola jovencito No me alegra saber que estáis sanos y salvos Menuda se ha liado con el desprendimiento del chapitel Por suerte la mayor parte del chapitel Ha caído sobre la zona fuera de servicio de Factorywood Solo sentimos un temblor Pero Que bien informada estás El resto del día libre Esa porquería naranja está por todas partes No tengo ni idea de en qué materiales están trabajando ahora los Poindestre Pero menudo desastre Qué pena Los hermanos Poindestre son todo lo que queda de vida Y he oído Que no Tengo cosas que hacer Pero Claro No te preocupes Anda Así que han cerrado Factorywood por el desprendimiento del chapitel La cosa se pone interesante ¿Qué tal andas? Bajé de su vidrio Blitz se había vuelto a meter en problemas Tranquilo Me carregue la gente Que tenía pensado vender la pieza Le hice un par de reglas Listo Dejé el estuprio Es perfecto Es capaz de engancharle un brazo a un robot Tu madre se pasó por la tienda de la mía Estaban hablando de organizar otra comida Llevaré a un lado a la nube Me encantó Oye mi hermano Bajáte un poco Vaya movida se monta Bueno vamos a llegar ya casi a la hora A la hora A ver que invento ahora Son las magnéticas La verdad que un poco de falta te hacía eso Ahora puedo correr por las paredes 50 de renaje Toma Potoma Capítulo 2 Conferencia paralela Pues yo diría que lo voy a dejar aquí O sea De momento lo voy a dejar aquí No tengo mala impresión del juego Pero creo que está inflado el precio que tiene Creo que está un poco inflado Pero bueno habrá que seguir probándolo A ver que es lo que me sigue pareciendo No pinta mal No pinta del todo mal Puede Puede ir mejorando Así que nada Por aquí lo dejamos Chao